Música Llegó el lechero, así que pues muy buenas tardes con todos ustedes Aquí estamos, que en el canal más épico de YouTube Estamos aquí en un parkour y pues nada Nada, no me mates güey Nada, voy a intentarme pasar este parkour de aquí No lo he jugado, la verdad estoy en cero Creo que, a ver, aguantame, déjame Aguantame, aguantame, aguantame Que mi juego está bien pendejo Aguanta güey Saltamos para aquí nuevamente Y nada, solo espero pasar el parkour como les dije Y, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé nada No sé nada, no sé nada, no sé nada No sé güey, ya he perdido la técnica de grabar videos, ¿sabes? Porque, aguantame güey, este parkour creo que sí lo jugué Creo que, también creo que Cuánto güey, casi me muero, no aguantame Aquí me muevo sigilo güey Vamos por aquí, así No güey, es que me, no Vete, o sea, aquí me verga me mató O sea, el Master Boobaloo, o sea O sea, porque, no entiendo por qué la gente es así, ¿sabes? Todo, todo tranquilo Pero no sé, no sé dónde acaba el parkour Ah, genial, el parkour acaba en la quinta mierda O sea que el parkour es larguísimo A ver, a ver, espérate compañero Vamos aquí, uno por uno, vale Pasito a pasito cada quien A ver, a ver, genial Acá pasa una moto al lado de mi casa Siempre pasan super coches pesados Aunque la moto no es una No es un vehículo pesado Pues hace mucha bulla Porque les dañan el motor Ese tubo escapa Y suena como si estuvieras cagando diarrea A ver güey Ah, y por cierto Les iba a decir que ya Somos casi como 70 likes en el video Que iba a regalar las dos cuentas Ah, genial Sí, tú grita lo que quieras, niña Ojalá no se haya escuchado Eh, ya llegamos a los 70 likes Bueno, tenemos 68 Ya ojalá No mames, no me mates güey Uff A ver, no me mates Porque eres compañero Porque si no ya te he mirado Con ese bate ahí en mi cabeza ¿Sabes? A ver Ojo, cuidado por aquí Muy bien No, no Definitivamente se procura De quien no lo he jugado A ver, aquí dime si salto O me dejo caer Vale, me dejo caer 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 Acá también me dejo caer Acá también me dejo caer Muy bien, perfecto A ver Aquí me bajo un poquito más acá A ver Perfecto, perfecto O sea, es que Me encanta, me encanta O sea, me encanta Cuando las cosas van bien O sea, es que No tengo ni A ver, aquí me dejo caer ¿Verdad? Sí, sí, sí que me dejo caer No sacas el paraquillas todavía Genial Tengo el paraquillas Pero si acaso Me caiga y En serio Me estás jodiendo Me estás jodiendo Si es que A ver Aquí va a poder un salto Que te vas a cagar Así que Salta Pompete Genial Muevo ese hilo Salta Pompete Genial Casi me casi muero ahí A ver, aquí Salta Pompete Genial Genial, genial, genial Genial Aunque Sí, sí, tiene que saltar Me lo voy a pasar Y es que voy a matar a todos ¿Vale? Voy a matar aquí a todos Le voy a meter un tiro aquí A Mr. Bubalu Por pasarse de sabroso conmigo A ver, salta por aquí Aquí coges Y saltas como te cagas ¡No, güey! ¡Uf! O sea Toma, vaya resbalón O sea Es el parkour más fácil de mi vida O sea Creo que es el parkour Así No, si es que me lo voy a pasar Es a la Bueno, la primera no Porque el pinche Bubalu me ma... ¡No! Ah, no mames Mr. Bubalu ¡Mr. Bubalu! Oye Qué hijo de su puta madre Mr. Bubalu Güey, no te jodes Oye No me mames O sea Si me... No mames No mames No mames Güey, no mames Yo es que quería traer algo diferente Y ya no carrera Ya este Alguna otra partida de muerte Este Mr. Bubalu me va a matar No, Mr. Bubalu Si, si Si Mr. Bubalu me llega a matar Pues nos vamos aquí a otra carrerita Porque nos vamos A la verga Vamos a una carrerita Hola gente guapa y hermosa Que sigue este canal Llamada Lazuka Delante le dije que iba a jugar una carrera Porque el cabronazo de Mr. Bubalu Master Ubalu Me estaba jodiendo con su puta bazooka Que solo juegan las niñas Y también delante le grabé este Bueno Grabé, sí, la grabé Pero no me gustó como quedó Grabé un Roomb and Goon No sé Un equipo todos versus todos No mames güey Si es que fue directa Y pues No sé, ¿sabes? Ya no supe que más grabar Entonces Hoy les traigo algo diferente No voy a grabar nada Voy a grabar este Ahorita lo que vienen a hacer Este Algún Alguna jodidez Porque estaba mirando que No sé, no sé, ¿sabes? Ahorita antes estaba aquí con mi personaje Estaba aquí en una casa No me acuerdo en la casa de esta Creo que era en la de acá Y entonces había una piscina, ¿vale? Y aparecía encima de esta huevada Entonces a lo que decidí tirarme Pues saltó Entonces decidí Y dije Y me puse a pensar Y dije A ver ¿Qué tal si hago esto de aquí? A ver Voy a ver Voy a llamar a un helicóptero De Maryweather Y le voy a decir Que me vayan a recoger Mato al copiloto Mato al piloto Y Y voy a hacer algo Me voy a tirar O sea, me voy a aventar A ver Vamos aquí Extracción de helicópteros Me voy a aventar Desde una puta altura Me voy a aventar Desde el quinto cielo Por no decir el quinto infierno Me voy a levantar Desde el quinto cielo Y me voy a tirar A ver si es que Le atino A lo que viene a ser El Pues la piscina, ¿vale? Entonces Pues ahorita que venga el helicóptero Vamos a tirar aquí Un vengalazo Para que sepa Donde estoy Aunque ya sabe Donde estoy Básicamente Así que voy a tirar Todo el mundo por ahí ¿Vale? Y ahorita les voy a enseñar Unos conjuntos perrones Que acabé de hacer No sé Pues si les gustan Pues chequenlos Ustedes mismos ¿Vale? De aquí De aquí Yo creo que ya lo habían visto El oso también De aquí me gusta Porque está todo blanco así Y aquí tiene la bolsa de traco Súper que épica Me gusta también Aquí el de nuevo Bueno, el de aquí ya lo han visto El de aquí también Bueno, aquí ahorita vienen los Los nuevos que acabé de hacer Como ejemplo El de aquí Que ya lo miraron Está el de aquí también Que está bien Me gustó Salí bien perrón Primera vez que hago un conjunto de estos Y el de aquí Esos fueron tres conjuntos Que acabé de hacer A ver Vamos ahorita a matar Vamos a matarlo ahorita Este güey de aquí ¿Será que se deja matar? Pues si se deja matar Mil dólares Creo que no son por nada ¿Vale? Entonces Tengo que buscar aquí Fichar una piscina A ver No me acuerdo en cuál casa era Verga Me siguió la policía Qué puta mierda A ver Hasta que fiche Este Una casa con piscina Bueno, aquí encontré una ¿Vale? Iba a recortar Pero aquí encontré una Así que pues Cuando estemos Hasta el cielo Hasta las nubes Volvemos ¿Vale? Vamos aquí a darle a tope Vuela, vuela Ya ver Las drogas Ah, no Es que aquí Ah, no Ha sido una pincha Si es que aquí Aquí todo el mundo Tiene piscina ¿Sabes? Ojalá que tuviera una piscina Así, a ver Voy a tirarme en la piscina Que está más grande Como por ejemplo Ah, bueno Me voy a pasarme la de acá ¿Vale? Porque no sé Me gustó A ver A ver A ver Así que aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Déjame No, güey Es que muchas piscinas hermosas Por ejemplo Aquí está azul Bonita Así que voy a coger Voy a tirarme por aquí La policía la tengo debajo Vamos a estacionarnos Por aquí Vamos a ir aterrizando Sí, la de aquí Eh, dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Bueno, ahorita que estemos del todo Del máximo arriba Pues volvemos ¿Vale? Que a duras penas se alcanza a ver Eh, vale No sé Estoy perdido Estoy perdido Yo también estoy perdido Creo que está muy bien El puto helicóptero A ver Eh Si me sale a la primera Un like O sea, un like Porque no sé ni dónde está la piscina Así que me voy a tirar a la pinche suerte A ver Tres Dos Uno Jerónimo Vamos ahí Vamos compañero O sea O sea O sea Que O sea O sea Me tardé Tres Minutos O sea Con el puto helicóptero Dale Dale Que te pego para arriba Y el aspa pues Dijo Pues mira ¿Sabes qué? Tú aquí Tú vas a filear Y no te vas a dejar que hagas nada Vamos a llamar a mi river otra vez Cuando estemos nuevamente arriba Pues Pues nos tiramos ¿Vale? Nos tiramos Vamos a ver si Tiremos el privilegio ¿Con quién trabajamos? A ver Me vale verga Y tú no eres una ¿Qué? O sea Es que me estás trolleando O sea Quiero hacer algo diferente Quiero hacer algo diferente a mi canal Quiero hacer cosas graciosas en GTA Y tú me sales con estos de aquí Que tenemos personas Este ¿Qué fue lo que me dijiste? Que tienen personas De alta sociedad No sé ni qué verga Pero o sea Me llamó Me llamó Inservible ¿Sabes? Me llamó inservible Pues ¿Sabes qué te digo? Pues que ya no te necesito Me voy a robar un puto Bueno no tengo los modos Qué verga Lleva a teletransportar A ver Deja ver si tengo amigos aquí en la sesión A ver Déjame A ver Deja ver si tengo amigos aquí en la sesión Por aquí mire Uno Por aquí está Ay wey No sé No veo ningún amigo A ver Claro es que no tengo ningún amigo Después de Sigo minutos pensando Y analizando las cosas Como Maryweather Dice ¿Cómo estás Maryweather? Espero estar de un minuto Un minuto de sus clientes Entiendo por qué me llamó Tú no cumpliste Lo sentimos O sea Ya entiendo por qué Me llamó O sea Me mandó a la verga Literalmente Me dijo Tú ya no Contigo Ya no vamos a confiar Fue porque Asesiné Al El del helicóptero Vale el que me trajo Es por eso que me mandaron a la verga Y ahorita Voy a ver Este Creo que era Si me llamaba Pegasus Creo que era Si a Pegasus Déjame ver si me llamaba Pegasus Para que me traiga un caza O algún helicóptero A ver qué tal se pone Vale A ver Vamos a ver Un hidra Un hidraito Para Abata Yo soy bien estupo Así que me voy a retroceder Un poquito más Para que Y venga Para afuera compañero Creo que este era el helicóptero De la persona que viene Allá atrás A mí Entonces Me voy Me voy Me voy Porque este es que lo lía Desde lejos Lo lía Desde lejos Lo lía Vale 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 Pues no pasa nada ¿Sabes? Nos cambiamos de sesión Y yo de aquí No me voy Hasta Este güey de aquí Va a morir Porque va a morir ¿Sabes? Como yo me llamo Aquí en el sombera Y tú me vienes a castrear mi casa Que me saqué la La madrecita O sea Es que mejor nos cambiamos de sesión ¿Por qué? Nada Después de eso Nadie nos va a querer Coger el teléfono Vale Perfecto Encontré una piscina Lo suficientemente grande Como para no failear ese salto Y Vámonos para arriba Compañero Lo voy a tener Solo presionado El de elevar Porque Básicamente El helicóptero Como dice Pues Si me estás tocando Me estás tocando Mis cojones Y no quiero que me toquen Mis cojones Y No mames Que tengo un compañero Aquí en la sesión A ver Ah no mames Que estoy aquí En una publicación Ah que es Droxer Muy bien Droxer Droxer es una persona Bien niña Ah y ahorita que me doy cuenta Me bajé el nivel a 130 O sea Ni yo me di cuenta Recién me di cuenta Por lo que estaban antes En un modo campaña Y estaba haciendo algunas pendejadas Pensaba que si se le podían Hacer conjuntos Al negrito Al negrito Franklin Pero no se podía Y bueno Bueno ya estamos acá arriba Y Estas veces espero no failear Vale Es que la piscina se la ve mejor Mucho mejor A ver Quiero ver que vea a Droxer A ver Voy a esperar aquí a Droxer One moment Para que mire Bueno este güey Está volando bajito Y estoy volando aquí altísimo Genial Sigo subiendo Eso es muy genial Eso es épico A ver A ver Como les dije Si lo hago la primera Es un like Vale Es un like O sea No mames Que sigo subiendo Que sigo subiendo Vale 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 Perfecto Ahí estaba el helicóptero Si lo alcanzan a ver Ahí está el helicóptero de Droxer Ahí está Güey me va a cagar No no Si me puedo escribir aquí Es que la cago Es que la cago No 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 Y no le puedo mandar mensaje No sé por qué A ver O sea estoy en la remierda Literalmente estoy en la remierda No alcanzo a ver Es ni un carajo A duras finas Alcanzo a ver el helicóptero de Droxer Que parece un mosquito Ahí atrás mío Y Bueno Yo sé que todos ustedes Lo están esperando Así que pues vamos a hacerlo Tres Dos Uno Es que ya estoy en la mod Pero ya es que ya me voy para la luna Ya me voy para la luna Dos Uno Cero Vamos que no O sea Me estás jodiendo ¿Verdad? Es que si no me estás jodiendo No sé Qué está pasando Porque Bueno ¿Sabes qué? Yo ahorita mejor me voy a coger Me voy a ir Este Bueno ya apareció por aquí Me voy 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 No no compañero No te vayas No te vayas Que aquí Que aquí nos morimos los dos Bueno tú te mueres solo Porque aquí A ver compañero Aquí nos morimos los dos ¿Vale? Pues toma Pa' Dios Pa' afuera Ah genial Me dejas morir solo Vete a la verga O sea Llevo grabando aquí Media hora Intentando O sea Y no les miento Vale Media hora aquí Intentando grabar Que me salga ese puto Esa caída a la piscina Es que no me sale No me sale Es que es imposible Cosas más graciosas Que puede ser aquí en GTA Pues lo dudo mucho Y por ahí Si no me equivoqué Miró un bazookazo Vamos a tirar aquí un bengalazo Para decirle que estoy por acá A ver Déjame si está lejos O cerca A ver Si está Si está un poco cerca ¿Vale? A ver Deja buscarlo Ah no Pues lo tengo aquí al ladito Wey A ver Lo tengo es por ahí Genial Tiramosle por ahí uno Y Voy a ver si me ayuda A grabar un chasis Aquí Así que le voy a mandar un mensaje Y pues A ver que me responde Mire lo que llena de hacer Videos en YouTube Y con los helicópteros Pues es difícil ¿Vale? Nadie hacía videos Con helicópteros Todo el mundo lo hacía Con el Lidra Y pues yo también Voy a hacer lo mismo ¿Vale? Porque aquí Como les dije No me voy a ir Hasta Ay no mames Ya se vio el puto jet Ya la verga Ay no mames Que verga Bueno A ver Déjame ver Si estoy calculando bien A ver Vamos a ver Bueno Vamos a girar aquí un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Estoy aquí con Master Bovaloo No sé No se me mandó un mensaje Voy a checar A ver que me dice Dije que si Para grabar cosas Así que rechazas en GTA Pero no sé que me dice Me dijo Va Pero genial Pero es que No sé dónde estás ¿Vale? Estás perdidote A ver Vamos a girar aquí Un poquito Porque O sea Ya me di cuenta Que puedo ir más arriba Y a ver si le puedo tirar No 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 me voy a desviar Bueno Cuando estemos arriba Volvemos A ver ya Silencio Muy bien Ya creo que estoy Lo suficientemente alto Porque chequen O sea Estoy arriba O sea No sé si podría llegar Más arriba todavía Pero ya creo que es Demasiado ¿Vale? Porque con la eyección Del Del Hidra Pues me manda más Para arriba Entonces 3, 2, 1 O sea Básicamente perdí Las piscinas de vista No se ve nada Así que pues nada Voy a ver Qué tal me sale ¿Vale? Vamos a ver 3, 2, 1 Para afuera compañero ¡Woohoo! Perfecto O sea Nunca en mi vida He hecho esto aquí Pero espero que me salga bien ¿Vale? No sé dónde está Y pues Vamos a esperar Que caiga A ver No sé si me doy la vuelta Voy a darme un poquito Más la vuelta Creo que la piscina Que cogí Es la más fácil Porque es Es lo suficientemente grande ¿Vale? A ver Bueno aquí Hasta que baje ¿Sabes? Aquí me llevo 2,000 años más tarde Eh ¿Puedo cambiarme de conjunto En el aire? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que puedo! ¡Que sí que puedo! Bueno Nos vemos aquí El negrito Verga El paraquedas El paraquedas Ya se me quitó el paraquedas Es que ya estoy muerto Ya estoy muerto Aguanta que aquí ya se ve la piscina Bueno Es que se ve la piscina Es un poco relativo Dice Lamentablemente No se ve la piscina No se ve la piscina No se ve la piscina Que voy directo No, no, no Directo no voy Puta madre es que no se puede ver nada Directo no voy Directo Voy directo o no voy directo Es que no veo No veo Y esta pantalla aquí Que se me mueve No wey No mames No se ve que voy directo Es para No mames No mames No Cuidado 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 Vamos que la primera me sale Hacia la primera mañana Por la mañana No mames No se No se No se que vas a hacer Vale Este Master Ubaloo Dijo que quería hacer algo chido Pues yo no No le veo nada interesante Así que voy a piñalarla aquí Y me despido Porque Lamentablemente No se Me rindo así de fácil Tome 100 hijos Papá Voy a ver O sea Voy a hacer una cosa Porque antes Master Ubaloo En el parkour Me estaba Pues me estaba tocando El huevito Así que pues Hermano se lo espera Así que Pesado 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 Ah que lo franqueo Ah que lo franqueo A ver Véjame aquí Aquí Cuádrate bien Cuádrate bien Cuádrate bien Cuádrate bien Aquí le quiero Vamos Vamos por el amor de Dios No se que Siempre tiene que haber uno Siempre tiene que haber uno ¿Quién es? Drogster Ya se unió la niñita Ay si eres una niña O sea Me vas a pedir de una forma épica Adiós compañero Ay por Dios Que malo que es Adiós Adiós